Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Besrat Hashem, las palabras de Torah de esta clase, que sean Leiluy Nishmat de Nisim Israel Ben Sarar, Ruach Hashem Tenyechenu Began Aydel. El ser humano es complejo. Cada uno es distinto, personalidades diferentes, objetivos diferentes, pero hay algo que la mayor parte de la humanidad tiene en común, algo que disfruta casi, podemos decir, la totalidad de la humanidad. Nos gusta la competencia, nos gusta observar a gente haciendo cosas, llevándolas al extremo. Por ejemplo, los deportes, nos gusta ver a una persona que hace algo espectacular en el juego al que se dedica. Nos gusta ver a un atleta saltando grandes distancias, nos gusta ver a gente corriendo a las más altas velocidades. ¿Por qué nos llama todo esto la atención? ¿Por qué nos sentimos emocionados cuando vemos ese tipo de eventos? Tú puedes ver, por ejemplo, llega el Super Bowl, la gente se vuelve loca. Gente que no vio en toda la temporada un solo partido, no conoce más que dos jugadores, y párale de contar, pero en el Super Bowl va y se compra sus papitas y sus cacahuates y su cerveza, invita amigos y todo mundo es donde lo vas a ver, como si todos fuéramos aficionados. O llega el Mundial de Fútbol y puedes sentir la misma energía, la misma vibra. Llega la Serie Mundial y un individuo que odia el béisbol, pero lo vas a estar viendo, cómo tiene ahí su pantalla y cómo está al tanto de las anotaciones. O llegan los Juegos Olímpicos y vas a estar al tanto de las competencias y la natación, los 100 metros planos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay algo muy extraño. ¿Por qué nos sentimos impactados? ¿Cuál es esa energía que vive dentro del ser humano y que nos gusta que algo nos mueve, nos sentimos conectados? Lo que dicen los Jajamim es extraordinario. El ser humano viene al mundo a superarse. Se identifica con la superación. Se identifica con la lucha para alcanzar las metas. Cuando tú ves un atleta que se esfuerza y logra, te sientes identificado. Porque tú viniste al mundo a lo mismo, a esforzarte y a lograr. Y cuando vemos al débil derrotando al fuerte, la emoción se duplica o se triplica. Cuando ves ese equipo, nadie daba nada por él y siempre eran los del fondo de la tabla. Y de repente, nadie supo ni cómo. Llegaron hasta la final y le preguntas a cualquiera, oye, ¿a quién le vas? Y a menos que sea un fan, fan del otro equipo, te va a decir, yo le voy a los débiles. ¿Por qué? Porque nos gusta ver a alguien vencer la adversidad. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos algo muy parecido. El Talmud nos dice, cuando el ser humano viene al mundo, viene con instinto negativo. Viene con Yetzir Ará. El instinto negativo lo tenemos de fábrica, lo tenemos ya programado. Y tenemos que obtener el bien, adquirir las cualidades positivas, luchar contra nuestra naturaleza oscura y darle la vuelta al juego. Y tenemos que terminar ganando. Somos los débiles luchando contra el fuerte. Somos David, la vida es Goliath. Y entonces, es por eso que nos identificamos siempre con este tipo de situaciones. La competencia, la lucha, la adversidad y por último, la victoria. Sin embargo, es muy importante enfocar y canalizar esa lucha de manera correcta. Que no nos vayamos a desviar. Te gusta competir, te gusta ganar, pero en ocasiones eso puede derivar en sentimientos de soberbia, de arrogancia, de superioridad ante los demás. Tenemos que tener esa cautela para mantener el equilibrio entre si me gusta vencer, me gusta ganar, me gusta lograr y al mismo tiempo conservar la humildad, conservar los pies sobre la tierra, que es lo más importante. Nos cuenta el Talmud, en el tratado de Berajot, lo siguiente. Dios sabe cómo llegar a arreglar un acuerdo entre dos grandes personajes. ¿Quiénes son los grandes personajes y por qué tenían que llegar a un acuerdo? De un lado tenemos al rey Hizkiyahu, un rey en extremo justo, de un calibre que el Talmud en Sanedrín menciona que podía llegar a haber sido el Mashiach, el ansiado redentor de Israel. Él podía, solamente hubo algunas fallas. Entonces, de un lado tenemos al rey Hizkiyahu. Del otro lado tenemos a un profeta, al profeta Yeshayá. Ellos son los dos grandes y, sin embargo, hay un desacuerdo entre ellos que Dios tiene que arreglar. ¿Cuál es el desacuerdo? Vean qué interesante. Hizkiyahu, el rey, dice que venga Yeshayá, el profeta, a verme. Yo soy el rey. Como monarca, pues tengo mi lugar y necesito que el profeta venga a verme a mí. Por otro lado, dice el profeta Yeshayá, que venga Hizkiyahu a verme a mí. Yo soy el profeta. Él es un rey, es un puesto importante, pero yo soy el que lleva la palabra de Dios al mundo. Entonces, que él venga conmigo. Y ni uno de los dos cede. Cada quien tiene argumentos. Dice Hizkiyahu, yo tengo razón que el profeta tiene que ir con el rey. ¿Por qué? Porque así ocurrió, hay un antecedente, con el profeta Eliyahu, Eliyahu An-Nabi, famoso, tuvo que ir a ver al rey Ahab en su época. Quiere decir que el profeta va con el rey. Yo soy el rey, que venga Yeshayá conmigo. Yeshayá dice, no, que venga el rey conmigo. Porque también hay un antecedente. El rey Yahoram fue con el Isha. Entonces, cada quien tiene de dónde agarrarse. Uno dice, el rey es el importante, otro dice, el profeta es el importante. No llegan a nada. Cada quien tiene un argumento, una prueba, y entonces los dos se quedan estáticos. Pero Dios no está de acuerdo con esto. Dios necesita que ambos se encuentren. Pero, ¿qué hacer? Nadie cede. Hay sentimientos de superioridad. Entonces, dice aquí el Talmud, ¿Qué es lo que hizo Dios? Provocó que el rey Jizquiao cayera enfermo. Se enferma el rey y está grave. Y entonces le dice Dios al profeta Yeshayá, ve a visitar al enfermo. Hay un precepto que tienes que cumplir, seas profeta o no, de visitar al enfermo. Y quiero que vayas a visitarlo. Y es entonces cuando en la entrevista llega el profeta con el rey. Y la palabra de Dios se revela en ese instante. Y le dice el profeta al rey, se ha decretado tu fallecimiento. Y aparte te han quitado la vida eterna. Y Jizquiao con pánico pregunta ¿Por qué? ¿Por qué tan grave? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y lo reprochan que no contrajo matrimonio, no trajo hijos al mundo. Él viene de la cadena del rey David y la cadena tiene que seguir y con él se ha frenado. Y entonces él dice, no era mi intención fallar al precepto divino de procrear. Simplemente él tuvo una profecía donde vio que sus hijos no serían buenos. Le dice el profeta, ese no es tu problema. Tú haz lo tuyo. Tú ten hijos. ¿Qué te importa el futuro? Eso es problema de Dios. No te metas en secretos que no te corresponden. Llega el rey Jizquiao. Dice, tienes razón. Dame a tu hija. Me caso con ella. Y tu mérito con el mío quizá deriven en algo bueno. Y el profeta se burla y dice, si ya te vas a morir, ¿cómo te voy a dar a mi hija? Y el profeta tiene que salir del cuarto porque el rey se enoja con él. Y le dice, a ver, ven a Motz. Y el Jizquiao, hijo de Motz. Vete de aquí y salte. No me vengas a sentenciar a muerte. Tú tenías un mensaje de Dios. Yo me arrepentí. Tomo el camino correcto. Y entonces, no me vengas a decir que ya no hay nada que hacer. Se va el profeta. El rey empieza a rezarle a Dios. Dios le dice, ok, te doy oportunidad de vivir. Le aumentan 15 años de vida. Se casa con la hija del profeta Yeshayá. Y el final de la historia es para acá y para acá. Sí tuvo hijos malos. Pero uno de ellos hizo Teshuvá. Regresó al camino del bien. Y sirvió a Dios con todo su corazón. Eso es lo que él no pudo ver. Ese futuro del futuro. Él vio que iban a ser malos. No vio más de eso. Pero esa historia vamos a dejarla a un lado. Vamos a enfocarnos en algo. ¿Quién ganó? Al final de cuentas. ¿El rey o el profeta? Ellos tenían un dilema, ¿no? Así comenzó el Talmud. Dice el rey, yo soy el importante. Que venga el profeta conmigo. Y el profeta dice, no, no, para nada. Yo soy el importante. Que venga el rey conmigo. ¿Quién ganó? Aparentemente ganó el rey. ¿Por qué? Porque Yeshayá, el profeta, terminó yendo con él. Jizquiao se quedó en su casa. Y el profeta, terminó llegando. Sí, sí ganó. Pero ¿a costa de qué? Tuvo que caer enfermo. Tuvo que pasar un mal rato. Tuvo que tomar esa amarga píldora. Y aquí es donde viene la enseñanza. A veces buscamos ganar. ¿Pero a costa de qué? Es correcto. Te gusta superarte. Pero no a costa de. No puedes tú hacer las cosas y salir avante y victorioso a costa de los demás. Porque Dios no está de acuerdo con ello. Y aquí se lo demostró a Jizquiao. Le dijo, mira Jizquiao. La razón la tenías tú. El profeta tiene que ir contigo. Pero no estás bien en esto. Vas a caer enfermo y va a tener que venir el profeta a verte. Ganaste. Pero a costa de algo muy amargo y doloroso. El ser humano tiene que tener siempre los pies en la tierra y la cabeza fría. No buscar ganar a toda costa. Que te guste ganar es bueno. Pero no a toda costa. No a ciegas. No llegues a sentirte arrogante y soberbio. Y entonces sientes que ganas cuando realmente no es una victoria. Eso es una dictadura. Es un dominio que ejerces sobre otros cuando eres más fuerte que ellos. No estás venciendo realmente. Te estás dejando llevar por tus sentimientos. Y eso es una debilidad. Por eso dice la Mishnah. Es de Ugi Bor. ¿Quién es el fuerte? A Kobe She Titzro. El que logra dominarse a sí mismo. Eso es ser fuerte. Pero cuando tú dominas a otros. Eso es debilidad. Eso significa no pudiste dominar tus pasiones. Y por eso dice el rey Shalomó. Es más importante alguien que sabe dominarse. Alguien que sabe llevarse a sí mismo. Que aquel que domina una ciudad entera y arrasa con ella. Eso no es grandeza. Eso es fuerza física. Fuerza emocional. Fuerza mental. Fuerza espiritual. Es poderte dominar a ti mismo. El Talmud en el tratado de Pesajim. Nos cuenta una historia. La historia trata sobre unos habitantes que tenían una duda sobre una ley de la Torah. ¿Cuál era la duda? Pesaj y Shabbat. ¿Qué pasa cuando coinciden la fiesta de Pesaj con el día sagrado de Shabbat? Hoy en día llevamos a cabo las leyes normales. Pero cuando estaba el templo sagrado en pie, había que llevar sacrificios. Esta gente tiene duda. ¿Se puede llevar a cabo y realizar el sacrificio de Pesaj el día de Shabbat? ¿Por qué? Porque tienes que hacer muchas labores que normalmente no se pueden llevar a cabo el día sábado. Por ejemplo, tienes que degollar, tienes que matar, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tenían duda. ¿Se puede hacer el sacrificio de Pesaj en Shabbat o no se puede? Entonces, como no sabían y no tenían acceso a más información, no había Wikipedia. Entonces, llegaron a alguien y dijeron, ¿sabes qué? Acaba de llegar un hombre muy inteligente, muy sabio, muy capaz. Se llama Hillel. Este sabio Hillel tiene mucho conocimiento y aprendió de los grandes de la generación anterior. Le llamaron a Hillel y le preguntaron, oye Hillel, ¿tú sabes si se puede o no se puede? ¿Se permite o no se permite hacer el sacrificio de Pesaj en Shabbat? Les dijo, no entiendo la pregunta. Hay cientos de sacrificios que se hacen en Shabbat. Cuando es el tiempo, es el tiempo y es un servicio y en el Betamigdash las reglas son distintas. Así como hacemos Corban Tamid, el sacrificio del diario, también en Shabbat, y el Corban Musaf, el sacrificio de la festividad o del día. También Pesaj se puede y les trajo pruebas de versículos. Y entonces, Oshibuhu Berrosh, dice aquí algo impresionante. Lo nombraron el líder. Esta gente sabe identificar. Y cuando vieron a Hillel, dijeron, este es el indicado. ¿Por qué tenerlo ahí arrumbado? Vamos a nombrarlo el dirigente. Y Doresh Kolayom lo pusieron a dar clase todo el día. La gente, wow, sedienta de palabras de Torá. Y estuvo todo el día enseñándoles las leyes de Pesaj. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, dice el Talmud, Y Hillel empieza a sentir superioridad. Hasta aquí, era transmitirle a la gente conocimientos. No sabían, yo les enseño, yo les transmito, yo les doy, les doy, les doy. Sin embargo, fue un golpe fuerte lo que sucedió ese día. De repente, Hillel, un extraño, es el director. Entonces, el ego empieza a sentir. Obviamente, no a nuestro nivel. Estamos hablando de un sabio que está documentado que era de los más humildes de la historia. Pero tuvo este momento de debilidad. Y empezó a sentirse más, a sentirse superior. Y empezó a regañarlos. Y les dijo, ¿por qué tuve que llegar yo a enseñarles? ¿Por qué ustedes no saben? ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Porque yo fui a estudiar, yo fui a aprender de los grandes. Y ustedes no. En ese momento, uno de los presentes levanta la mano, Jajam, Hillel. ¿Le puedo hacer una pregunta de Allahab? Sí, claro. Y le pregunta, usted ya nos enseñó que se puede realizar el sacrificio de Pesach en Shabbat. ¿Pero qué pasa si alguien olvidó su cuchillo? ¿También el cuchillo se puede transportar en Shabbat? Es una de las labores prohibidas, cargar en la vía pública y transportar cosas. ¿También esa parte del sacrificio está incluida en el permiso? ¿O nada más el hecho de degollar el animal, etcétera? En ese instante, dice el Talmud algo insólito. Contesta Hillel. Esta ley, sí la sabía yo, la aprendí. Y se me olvidó. No sé contestar. ¿Qué? ¿Qué trauma? Imagínate, acabas de regañar a todo el mundo por su ignorancia. Y acabas de ponerte a ti mismo como el ejemplo de la perfección. Tú eres el que aprendió, tú eres el que sabe. Ellos son unos ignorantes, tú eres el capaz. Y justo en ese momento alguien te hace una pregunta del tema que estás dando. No lo agarraron de bajada con temas de Sukkot en Pesach. Era la época de Pesach y él está hablando de Allahot Pesach. Pero le preguntan y no sabe. Y él reconoce en ese instante, la humildad regresa. No dijo, ah, cualquier cosa, o voy a ver, o no te voy a decir para que tú mismo te esfuerces. Y no, dijo la realidad. Me sabía esta ley, Dios me acaba de dar una lección y me la borró de la mente. Entonces, ¿qué hacemos? Dijo, vamos a dejar que la gente haga lo que hace cuando este tipo de situaciones se dan. Y entonces vieron que la gente insertaba el cuchillo en la piel del borrego, en la lana, y de esa manera transportaban el cuchillo. No lo cargaban en la mano, lo insertaban en el pelaje del animal. Y entonces cuando vio eso, dijo, así era la ley. Y ya me acordé, esto era correcto. ¿Qué sucedió con Hillel? Hillel era humilde, pero tuvo un momento en el que se sintió soberbio y superior y Dios lo aterrizó. Dios le dio una lección ahí mismo. No te sientas superior. Sí, supérate, pero no llegues a hacer a los demás de menos. Entre más capacidad tengas, más se exige de ti. Y entre más logros tengas, quiere decir que tienes más potencial. ¿Quién sabe? El otro logró solamente dos medallas. Tú lograste diez medallas, pero tal vez tenías potencial de ganar veinte medallas. Y entonces tus diez son solamente el 50%. No llegaste a lo que se esperaba de ti. Y tal vez él tenía potencial para dos medallas y las dos las ganó. Entonces, ¿quién es mejor? ¿El que ganó dos de dos o el que ganó diez de veinte? Esto es lo que hace que el hombre conserve la humildad. Moshe Rabbenu era el hombre más elevado de la historia. Habló con Dios, vivió en las alturas, bajó la Torah. Él fue el primero en descargar información de la nube, literal. Moshe Rabbenu es toda la grandeza, toda la capacidad. Y aún así, él mismo, la Torah testigua sobre él. El hombre Moshe, el más humilde de todos los hombres de la historia. ¿Cómo puedes relacionar ambas cosas? ¿Cómo pueden ser verdad en el mismo individuo? Eres lo máximo, literal, y eres el más humilde. ¿Cómo es posible? Y la respuesta, justamente por llegar a ser lo que fue, Moshe Rabbenu dijo, si tengo tanto que haya logrado tanto, pues no es tan grandioso. Si soy especial, tengo que hacer cosas especiales. Un ser humano común y corriente no llegó a lo que yo llegué porque no estaba construido para eso. Entre más logras, más te das cuenta de lo que eres capaz. Y entonces te exiges más y valoras, pero al mismo tiempo no te sientes superior. Esta es la magia. Y esto es lo que hay que entender y es lo que se ve de los dos relatos que acabamos de mencionar. Pueden contestar, amén, los que estén viendo en vivo. El Sefer Hasidim, escrito por Rabi Uda Hasid hace muchísimos años, nos dice sobre conservar la humildad, tener siempre los pies en la tierra. Y habla de un episodio. Un episodio en el que Shemuel el profeta es enviado por el creador del mundo a nombrar a un nuevo rey de Israel. El rey Shaul va a ser destituido y hay que nombrar a un sucesor. Pero Dios no le dice quién es el sucesor. Le dice solamente ve con Ishai. Hay un hombre muy tzaddik, muy justo, muy bueno. Uno de sus hijos es el bueno. Pues no le dijo cuál. El profeta Shemuel está en la casa y empiezan a venir los hijos de Ishai. Uno de ellos es el nuevo rey, pero no sabe quién. Ve al mayor, Eliab. El profeta Shemuel entra a la casa. Shaul era muy parecido a Eliab. Eliab era alto, igual que Shaul. Era fuerte, era guapo. Entonces Shemuel el profeta relaciona y dice quizá este es el prototipo de rey que Dios quiere. Entonces inmediatamente dice ah, ahí está el nuevo rey. Y Dios le dice no. Tú ves lo superficial. Se ve alto, se ve guapo, se ve fuerte. Pero yo veo el corazón. Y él ha sido despreciado. Él no puede ser rey porque tiene mal carácter. Porque es enojón. Porque es impulsivo. Y no puede ser un rey de Israel de esa forma. Imagínate, se levanta de mal humor sentencia uno a muerte. No puede. Entonces tú Shemuel equivocaste tu visión. Tú pensaste que él era. No era. Y hasta el final llega David. Después de todos los hijos entra el rey David y Shemuel no daba un peso por él. Lo vio pelirrojo. Y dice este es como Esab. Esab era pelirrojo. Es símbolo de sed de sangre. De matanzas. Este seguro no es. Y Dios le llama la atención al profeta Shemuel y le dice ¡Párate! Está el rey frente a ti. Tú estás ahí sentado. Dale un poco de respeto. Ponte de pie. Shemuel está siendo golpeado por todos lados. Lo que piensa que es, no es. Lo que piensa que no es, sí es. Él es el profeta y él pensaba que podía percibir y le enseñaron que no puede percibir nada y tiene la visión equivocada. ¿Por qué está saliendo tan golpeado el profeta? ¿Por qué realmente Dios le jugó las cosas de tal manera? ¿Por qué no le dijo desde el principio David es el bueno? ¿Por qué le hizo todo este misterio que acabó golpeando su autoestima? Entonces, la respuesta es así. Si nos vamos mucho tiempo atrás, cuando Shaul todavía no era rey, Shaul era un joven que se tiene que enterar que él es el próximo rey. ¿Cómo Dios maneja la situación para que se entere Shaul de que él es el próximo monarca de la nación judía? Se le pierden unos animales al padre de Shaul. Y Shaul le dice a Kish, el papá de Shaul, le dice a Shaul, ve a buscar mis animales. Ve tú y un muchacho que te acompañe. Y fueron, buscan, 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 no encuentran. No hay. No están los animales del papá. Entonces, Shaul le dice al joven que lo acompaña, ¿sabes qué? Ya vamos a regresarnos porque mi papá, en vez de estar preocupado por sus animales, ahora se va a preocupar por nosotros. Entre paréntesis, eso era algo grandioso de él, que dijo nosotros. No dijo mi papá, se va a preocupar por mí. Él es el importante para el papá. Es como si tú vas con el chofer. No, mi papá se va a preocupar de que no llegamos. No, se va a preocupar de que yo no llegué. Si el chofer llega o no llega, pues es otra historia, ¿no? Pero no. Para Shaul, los dos son importantes. Entonces le dice ya, tenemos que regresar. Mi papá se va a preocupar por nosotros. Y entonces, el muchacho le dice una última opción. Hay por acá un vidente, un vidente, un sabio que percibe cosas, que sabe cosas que no están a la vista. Vamos a preguntarle a él, a ver si sabe dónde están los animales. Justo, no hay casualidades, Dios maneja todo, se topan con Shemuel, el profeta. Él es el vidente, al que se refería el joven. Y entonces, como no saben cómo era su rostro, no había revistas, no había fotografías, no saben qué él es. Y le preguntan al profeta Shemuel, ¿sabes dónde está el vidente? Necesitamos llegar con él para ver si él sabe dónde están los animales. Y dice Shemuel, el profeta, yo soy el vidente. ¿Bien dicho o mal dicho? Ellos buscan a Shemuel y él es Shemuel. pero esa frase no halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque te estás jactando de ser alguien que ve más allá. Él podía haber dicho yo soy Shemuel o otra frase, pero al decir Anohia Rohe, yo soy el que ve más allá. Ahí había una connotación de un poco de superioridad, de un sentimiento de grandeza personal. Y entonces Dios dejó guardada esa acción negativa de Shemuel y le dice vamos a dejar que hagas Teshuvah, que te arrepientas de ese sentimiento a tu nivel considerado arrogancia. Pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y Shemuel no se arrepiente. Entonces dice Dios te tengo que dar una lección. ¿Cuál es la lección? Cuando está en la casa de Ishai y de repente él sigue diciendo yo veo, yo percibo, yo soy el vidente, él es el rey y le dice Dios no hijo, ese no es el rey. Y cuando va pasando el otro hijo, no tampoco y al último el que pensabas que no era, ese sí era. Tú dijiste yo soy el que ve, yo soy el vidente, yo soy el que percibo, pues Dios te acaba de enseñar que no ves y que no percibes y que no sabes nada. Todo ese, esa declaración de Dios hoy se fue por la borda. Esa fue la lección que Dios le dio a Shemuel. Por eso lo tuvo que manejar de esa manera, para enseñarle que uno no se puede sentir superior a nadie más. Hoy por hoy, más que nunca, necesitamos la hermandad de todos nosotros para salir adelante. Si Baruj Hashem has sido bendecido, no te sientas más que otros que la están pasando difícil. Al revés, demuestra tu grandeza verdadera ayudando a la gente que hoy en día lo necesita. El sentimiento de arrogancia acaba con la sociedad. Tenemos que sentir empatía, tenemos que sentir hermandad. Hoy, más que nunca, estamos siendo puestos a prueba porque hay gente que necesita y que la está pasando muy mal, que no tiene para lo básico. Entonces, hagamos campaña, unámonos todos, pero no con el sentimiento de yo fui más inteligente, yo sí pude prever, yo sí analicé las cosas y pude ser exitoso y además saqué jugo de las desgracias porque mi capacidad intelectual, no. Todo eso es arrogancia y a Dios no le caen bien los arrogantes. Hay una parte en el Talmud donde cita que Dios declara sobre la gente impura pueden convivir conmigo, la gente arrogante no pueden vivir conmigo. Así dice Dios. A shohen itan betochtum otan. Dios posa con los suyos aunque estén impuros, aunque haya pecados, aunque haya malas acciones, Dios no abandona. a su pueblo. Pero cuando hay una persona soberbia y arrogante dice el Creador él y yo no podemos vivir en el mismo mundo. ¿Y a qué se compara la persona con soberbia? A aquel que empuja la presencia de Dios y la quiere quitar del mundo. No caigamos en eso. Hoy más que nunca demostremos el por qué se nos conoce como un pueblo hermano. Cualquier gentil del mundo te dice ustedes los judíos son especiales porque siempre se ayudan. Demostremos que no es una leyenda sino es una realidad. Hoy más que nunca lo necesitamos. Agradecemos a Dios pero no nos sentimos superiores a los demás. Al revés siéntete privilegiado de poder ayudar. Hay dos personas que abren la mano los que dan y los que reciben. Ambos abren la mano. Por eso dice la Torah los dos la abren el que da y el que recibe. Decide en qué equipo quieres estar. Si Baruch Hashem estás en los que pueden dar abre la mano para dar porque hay otros que la abren para recibir. Si gracias a Dios estás de la parte que puede dar no lo dudes un segundo. Hermandad humildad van de la mano. Besat Hashem continuamos el día de mañana en este mismo espacio. Saludos para todos que vean puras alegrías de hidratación.